Un martes lindo y de sol, ideal para sorprender. Así que les propongo hacer este flan, que es el flan de mi amiga Caro. Es una belleza, pero es más una delicia, les digo, ¿eh? Sí. Hoy le pusimos unas flores ahí adornativas, muy lindas, haciendo alusiones a nuestro deseo de primavera. ¿No? Es en base a eso. Bueno, miren, miren qué pocos ingredientes van a necesitar. Para hacer este flan de queso van a necesitar 6 huevos, 200 gramos de queso crema firme, 150 gramos de leche condensada, 500 mililitros de crema de leche, sí, es una bomba, ¿no? 200 gramos de azúcar y una cucharada de vainilla. Nada más. Así que estratégicamente vamos a armar este flan, que es muy, muy cremoso, es súper dulce, por supuesto, pero más fácil de hacer, que no lo van a poder creer, ¿eh? Es más, lo vamos a hacer todo, todo, todo en la licuadora. Increíble. Así, ya te encantó, ya sé. Pero para, vamos a arrancar con el caramelo, porque así lo vamos haciendo, lo vamos avanzando. Ven, ojo que me voy a acercar mucho, cuidado. Vamos al fuego, porque hoy el caramelo lo vamos a hacer directamente en el molde, en el molde en el cual vamos a hacer el flan. O sea, un molde con chimenea, en este caso, si lo vas a hacer de esta forma como lo voy a hacer yo, directo al fuego, que sea un molde de metal, de vidrio templado también podría ser, pero ahí ya es un poco más riesgoso, así que, ojo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Prendemos el fuego. Vamos a colocar azúcar que cubra, ojo, esto no lo tienen por qué hacer así, lo pueden hacer de la forma tradicional, ¿eh? Azúcar que cubra el fondo del molde y lo ponemos directo al fuego, así. Vos animate que está todo bien. No se te va a quemar la azadera, no te va a pasar nada. Puede ser un molde de aluminio también. El tema de la chimenea en el centro siempre ayuda a que se cocine, pero más que nada el desmoldado después, porque vieron que el flan ya de por sí es una consistencia bastante como delicada, que tiene ahí como sus truquitos para que... Y la consistencia de este flan también es muy similar a la del flan tradicional, ¿eh? Miren lo que va sucediendo. Al poco rato ya, ¿eh? El azúcar, no le agregamos agua, no le agregamos nada. El azúcar se va a empezar a disolver para formarse el caramelo, justamente. Cuidado, ¿eh? Porque obviamente que esto va a estar muy caliente, ¿no? Pero miren cómo ya empezó ese proceso, ya empezó a suceder. Entonces, no vayas a revolver, no. No, cuchara no, ni de madera, ni de silicona, ni nada. Mirá, miren, porque no queremos que se cristalice esto, queremos que se caramelice. Entonces, ojito, porque las partes que ya empezaron las tenemos que ir como moviendo, ¿no? Y que el azúcar, si cuando pones el azúcar, ¿ves que se va haciendo muy rápido, no? Si cuando pones el azúcar, ¿ves que no es suficiente el caramelo? Podés ir agregando más azúcar de a poquito, ¿eh? Está bien. El tema acá, claro, como el molde mío es oscuro, capaz que usted, pero se ve el color caramelo, ¿no? Bueno, cuidado, no se te vaya a prender fuego el trapo, ¿eh? Por eso agarralo siempre con la otra mano. Y bueno, está. Esto no es una tarea recomendada para los niños, de ninguna forma. Está, miren, yo apago acá. ¿Por qué? Porque si bien tengo un poquito ahí de azúcar que está sin disolverse, es tanto el calor que tiene. Ahí lo ven claramente, ven el color, ¿verdad? Ya apagué el fuego, está apagado. Entonces, ahora, antes de que se endurezca, lo vamos a mover, movemos el molde para que acaramele la base, ¿está? Muy fácil esta forma de hacer caramelo, ¿eh? Van a ver cómo empieza a espesar, claro, ni bien se enfría, va espesando. Entonces, ustedes van moviendo. Ojo que la quemadura de caramelo es terrible, ¿eh? Es mucho peor que la de agua hirviendo, ni hablar. Levanta 200 grados el caramelo, así que por favor tengan cuidado, ¿está? Pero es lo que va, no sé si ustedes lo ven, a ver, ahí. Ven que van moviendo el caramelo, se va endureciendo, entonces se va pegando a las paredes de nuestro molde. Muy bien, entonces lo vamos a dejar acá. Cuidado donde apoyan esto que está muy, muy caliente. No lo vayan a agarrar con la mano. Lo vamos a dejar acá para que ya lo usemos. En breve ya lo usamos, ¿sí? Les dije que este flan, bueno, que la receta es de mi amiga Caro, capaz que está viendo, le voy a mandar un beso y a todas las otras del grupete ese también deben estar mirando. Se hace todo en la licuadora, o sea, es más fácil que cualquier otra cosa. Seis huevos, seis huevos que voy a primero cascar en un recipiente y después agregar a la licuadora, porque donde empiece a poner los huevos, esto es algo que tendríamos que hacer siempre, pero ¿qué pasa? No siempre lo hacemos, yo por lo menos no lo hago siempre, pero acá es donde vos decís, tenés que hacerlo, porque donde vayas agregando huevos, son un montón, son seis, vas agregando huevos, vas por el quinto huevo y está feo, y lo agregás así, pin, tenés que tirar. Ya puesto en la licuadora, ¿no? Imagínate, no, nada más horroroso que eso, así que le vamos dando de a uno, son seis huevos. Por otro lado, el flan tradicional lleva huevos, lleva leche, lleva azúcar, vainilla y no mucha cosa más. Este flan, claro, leche condensada, crema de leche, es claro, es una bomba, es mucho, tiene muchas más calorías, por supuesto, es un flan que se hace muy esporádicamente, como este es de esos postres que hacemos en ocasiones especiales, muy especiales, no así el otro flan, el flan tradicional, que se puede hacer un poquito más seguido. Ahí está, pero claro, le va a dar una consistencia a este flan que es realmente increíble. Bueno, entonces, coloco los huevos, ya vamos con el resto de los ingredientes. Dos palabritas de cada uno, queso crema. O sea, el queso crema acá también es más para, a pesar de que se llama flan de queso, es más para la consistencia que para el sabor. No le queda sabor a queso, no le queda sabor salado, por supuesto, con toda la azúcar que tiene, y la leche condensada y todo, no van a tener ese problema, pero le da mucho a la consistencia así de la preparación. Entonces, no se lo saquen, ¿está? No es lo mismo. Ustedes prueben esto y después, si ven que hay algo que no les convence, hagan el cambio, pero no antes, porque hace a la receta este queso. Queso firme es esto, es un queso consistente. Hay muchos tipos de quesos cremas, ¿está? Es un quesito consistente, pero neutro de sabor, que no tenga mucha sal, ¿está? Agrego, agrego todo de una a la licuadora y proceso, o sea, ahí, muy bien. Crema de leche, leche condensada. O sea, atención, amigos, que esta leche condensada es la que hicimos casera el otro día. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos leche condensada? ¿Hace cuánto? Que usamos para las galletitas de Maida, ¿se acuerdan, mi cuñada? Bueno, es esta y está perfecta. Yo, cuando me preguntaban cuánto dura, cuánto dura, yo apostaba una semana seguro, pero la verdad es que no duró muchísimo más, bueno, está muy concentrada de azúcar y todo. Lo más que les puede pasar es que apenas como que se separe como una espumita en la superficie, que lo único que hacen es mezclarla y listo, o sea, que está comprobado, miren, mirá, mirá, está comprobado que la leche, la leche condensada casera dura muchos días en la heladera, ¿no? Eso está claro. Muy bien, entonces, perfecto, vamos con la crema, crema de leche. Son dos tazas. A ver, si van a hacer este flan, no es, obviamente, no light, no, chicos, ¿qué me están hablando? Y bueno, sí, eso lo tengo claro, eso lo tengo clarísimo, pero son este tipo de preparaciones que se comen poquita cantidad también, porque es re dulce, ahí está. Tengo azúcar, además, todo, agrego todo y listo, o sea, claro, y un poco de vainilla. Y ahora voy a licuar, ¿hasta cuándo? Hasta que está todo bien integrado, nada más. Pingui, pingui y le damos. Vamos a esperar que todo esto se integre correctamente, y ya tenemos, solo con eso, la preparación pronta para llevar al molde, al molde que acabamos de acaramelar, todo divino, ¿eh? Vamos a bajar un poquito acá, que hay un poquito de azúcar pegada. Ahora, ahí está, ¿por ahí ven también o no? Ahí, ahí está. Entonces, damos un par de batidas, acá licuamos un poco para que se integre muy bien, y listo, chiquilines, no necesitamos más nada. Ya tenemos la mezcla del flan pronta. Horno, hablemos del horno y el flan. El horno, precalentado, normal, 180 grados. O sea, un horno moderado, sin ningún misterio. Pero, al igual que el flan tradicional, yo les recomiendo que lo cocinen a baño María, ¿ah? Para que se cocine parejo, que quede la mezcla con la humedad que necesita. Listo. Y perfecto, perfecto, perfectísimo. ¿Sí? Entonces, mirá. ¡Ay! Mirá, se empezó a enfriar el caramelo y empieza como a partirse. No se asusten que está todo bien. Paren que voy a colocar aquí la mezcla. Esto ya se puede. ¿Ven lo que les decía? Bueno, capaz que no lo ven ahí, pero se empieza como a partir el caramelo cuando se enfría, pero después recompone, no se preocupen. Bueno, la cuestión acá, llevamos la mezcla al molde. Se resquebraja todo, ¿vieron? Ahí. Muy bien. Yo tengo pronto allá la asadera. Ay, voy a necesitar agua. Bueno, voy y vengo. Vengan, acompáñenme. Tengo allá pronta la asadera, ya se las muestro, ¿eh? Una asadera que tiene que ser profunda como para sostener el molde que vamos a utilizar, ¿no? Y vieron, abajo le puse un pedacito de papel y esto es, no, es un pedacito de papel de cocina, puede ser un repasador también, que lo ponen en el fondo y es para que el molde de arriba no se patine con la asadera de abajo, ¿está? Colocan ahí, entonces me voy a buscar agua. Aguantenme un segundo, por favor. Porque el agua se la voy a colocar cuando estemos al horno, ¿está? Cuando vayamos al horno. Agua a temperatura ambiente, no es necesario que esté, o sea, puede estar calentita, pero no es necesario que esté calentita, ¿sí? Agua a la canilla común. Claro, porque en el horno va a cocinar, esto lo hacemos para que se cocine parejo el flan, ¿eh? Vengan, miren. Horno precalentado, 180 grados, coloco. Y acá agrego el agua, ¿está? Mirá. Así. ¿Hasta cuándo? Bueno, ojo, que no, porque esto va a empezar a hervir y no quiero que el agua entre en la preparación. Así que vigilen de que más o menos esté hasta la mitad, por lo menos está bien. Ahí está. Perfecto. Y lo dejamos cocinar acá. Lo dejamos cocinar acá unos 45. Te puede llevar un poquito más, ¿eh? Yo ya hice dos. El primero me llevó unos 50 minutos y el segundo me llevó una hora. ¿En qué va? Y yo qué sé, no sé. En cuánto líquido le haya quedado a la mezcla, supongo. El tema es que en unos 20 minutos más o menos, vos vas a ver que se va a dorar esa superficie espectacular del flan. Pero, bueno, le haces tiquitit y así y se mueve mucho. O sea, le falta. 20 minutos no le va a cansar, eso es duro. Pero claro, te faltan todavía 25 minutos más, se te va a quedar recontradorado. Ahí es cuando tapás con el papelito. Papelito de aluminio lo tapás así al flancito cuando ya está dorado, pero todavía movedizo. Y lo dejas tranquilamente. Puedes bajar un poquito el horno, ¿eh? Lo dejas tranquilamente hasta que se cumplan por lo menos esos 45, 50 minutos. Y te vas a dar cuenta que está pronto porque vas a mover. No la azadera del agua, move la otra, la azadera del flan. ¿Está? Porque la azadera del agua sí se te viene el oleaje para dentro del flan. Move la azadera del flan. Y te vas a dar cuenta de que, obviamente, es una superficie tierna, pero que está ya cuajada, que está firme. ¿Entendieron? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la última parte, pero antes, antes de hacer esto que va a ser el acompañamiento del flan. Porque, a ver, el flan está listo, lo servimos, todo va, va, va. Ahora les cuento cómo y vamos a servirlo con un crocante espectacular que es muy sencillo. Pero antes, les quiero recordar a todos ustedes que hay un montón de modelos de los filtros de agua de Greenpeace. Porque ahora que vine me acordé de decirles a ustedes que hay un montón de modelos que se ajustan exactamente a tu necesidad. O sea, una variedad amplísima, diferentes formas y diferentes usos también. Incluso para aguas que no son potables. Porque los filtros son 100% reciclables, además. Así que olvídate de andar cargando qué botellas, qué bidones, qué cajones. No va más, ¿eh? Ahorrás un montón de dinero y, bueno, ni hablar de lleve y trae, ¿no? Bueno, escuchá. Te voy a pasar un número de teléfono para que te informes, porque en definitiva es por ahí donde se arranca la cosa, ¿no? 0800 8092, en la línea. El WhatsApp 092 008 092. O directamente, porque estoy segura que pasás por ahí más de una vez, ¿eh? En Boulevard, España. Y casi la rambla, Boulevard 2976, exactamente. Ahí está el local de Green Pure. Así que pueden asesorarse para tomar la decisión. Y ahí ya ven cuál es el filtro de agua que más les sirve y que más les gusta también, ¿no? Bueno, vamos rápido. Esto es muy, 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 muy sencillo y muy rapidísimo. En realidad, esto es un opcional, es un agregado que le vamos a hacer a esta receta. La receta, receta, receta posta es el flan. Y esto te va a servir para que, ¿por qué pasa? La consistencia del flan, todos sabemos cuál es. Así como cremosa, suavecito, es pareja, no tiene ninguna sorpresita, digamos. Entonces le vamos a poner la sorpresa a nosotros externamente. Por eso vamos a hacer esta, no es una galletita, es como un crocante, ¿sí? Mirá, que le va a dar alegría al flan, le va a dar ese contraste que necesitamos, ¿está? Ahora vamos a llegar a esto que es el resultado final, pero vamos con la mezcla que es muy sencilla. Tenemos coco, azúcar y un par de frutos secos, que en este caso era lo que teníamos acá en la despensa. Algunas almendras y algunas nuecesitas picadas, ¿está? Les voy a pasar las cantidades, pero después se las voy a dejar anotadas porque no estaban en la receta que les leí recién, ¿eh? Misma cantidad de azúcar y coco, en este caso voy a usar 100 gramos y 100 gramos, ¿está? 100 gramos de coco, 100 gramos de azúcar. Empiezo a mezclar. Ahí está. Muy bien. Después, por otro lado, tengo un puñadito, unos 30 gramos más o menos de cada una, nueces bien picaditas y almendras bien picaditas, ¿está? Las voy a agregar acá también. Y mezclo. Mezclo muy bien. Por otro lado, esto lo vamos a unir con un par de huevos y un chorrito de vainilla. Lo voy a hacer aparte, lo podrían hacer acá mismo, ¿eh? Pero lo voy a hacer aparte para que queden los huevos bien integrados y que después la mezcla acá sea más homogénea, nada más, ¿eh? Ahí está. Esta mezcla, ustedes que son atentos, los atentos, esta mezcla sin los frutos secos es la mezcla que usamos para hacer los coquitos. Ah, se habían dado cuenta, muy bien. Pero en otras proporciones, ¿está? Acá necesitamos que esta mezcla nos quede más masacotuda, más mojada, para hacer esta especie como de galleta que después vamos a partir con la mano y servir con el flan. Después vemos cómo lo servimos, si ponemos abajo una basecita, si clavamos una lasquita, si desmigajamos. Ustedes ahí después se inspiran. De todas formas va a quedar bien. Sea como sea que lo sirvan, va a quedar espectacular. Sí, tremenda presentación gourmet, le vas a dar a un flan, que mucha gente el flan lo toma como un postre, así tipo, ¿eh? Y es tremendo, sí, tremendo postre. Pero no va a llevar un celeche por eso, porque es como que mucha cosa ya, ¿no? Es un poquito mucho, un poquito mucho. Bueno, hasta acá uno le pone si quiere, pero es un poco mucho. Me parece que después ya, ya cuando, claro, la segunda cucharada ya es un poco mucho. Bueno, entonces les decía, que esta mezcla, que es la de esos coquitos que hemos hecho acá, incluso para la cobertura de la torta, la tarta que es masa, dulce de leche y coco, también es esta misma mezcla. Lo único que hice fue cambiarle las proporciones de coco y azúcar y agregarle los frutos secos, ¿está? O sea, esto va a quedar de novela, ¿está? Agrego acá los huevos y la vainilla. Ahí está. Entonces, no sé si se habrán percatado que esta preparación es gluten free, ¿está? Todo lo que usamos sin gluten. Y la cuestión está también que esto ya es opcional y es una cosa agregada, también es sin gluten. Así que, nada, ténganlo en cuenta. Que muchas veces, yo se los digo a esto, muchas veces en el título, en el nombre de la receta, no dice sin gluten o gluten free o apto para celíacos, pero lo es. Entonces, nada, eso. Bueno, miren, acá mezclamos bien hasta que todo queda bien húmedo, bien empastado, bien mojado con esa mezcla de huevos y vainilla que acabamos de agregar. Importante que lo mezclen muy bien para que se quede después integrado. Entonces, como nosotros queremos hacer una galleta o una masa que no necesita que tenga una forma regular, ni prolijita, ni nada, directamente lo que voy a hacer es esparcir esta mezcla sobre una asadera, en este caso con plancha de silicona. Si no tienen esto y tienen una asadera antiadherente, directamente sobre la asadera antiadherente enmantecada. Ahora, si no tienen asadera antiadherente, le pueden usar un papel manteca enmantecado y colocan la mezcla. Nada más, aplanamos, dejamos lo más parejo posible y llevamos al horno. Y como el flan no tiene riesgo, no es como un bizcochuelo que si abrimos el horno cuando estamos en el medio de la cocción, arruinamos todo, no. El flan no tiene riesgo, a ver, lo voy mirando, ya se empezó a dorar, ahora se los muestro. Como no tiene riesgo, podemos perfectamente compartir horno. Entonces, ¿qué hacemos? Ya de hecho utilizamos esta bandeja para que vaya arriba de todo y ya nos proteja un poco la superficie del flan de ese dorado que yo les decía hoy que podemos proteger con el papel aluminio, ¿está? Entonces, esparcimos bien y esto lo pueden hacer con formas también definidas y prolijas, y quieren hacer circulitos. ¿Se acuerdan que lo hicimos cuando hicimos los alfajorcitos de coco? Que usamos el centro y presionamos ahí. Bueno, a mí me parece que queda divino así como cortar trozos irregulares. Así. Traten de decir, nivelarlo lo más posible y que quede finito, porque si no les va a quedar más como blandito, no tan crocante, ¿sí? Y lo dejan, ¿eh? Pueden llevarles unos cuantos minutos, porque si bien se va a dorar, necesitamos que además se seque un poco toda esta preparación, ¿eh? Esto se lo van a querer comer así como está. Se lo van a querer comer así como está. Sí, ya sé. Está, primero que podemos agregar dulce de leche a todo, chiquilla. ¿Panceta a todo o dulce de leche a todo, no? Está, cortenla. Ahí está. Listo, quedó divino, ¿eh? Me voy al horno. Me voy al horno, ya. Llevamos esto hasta que está bien dorado, ¿eh? Pará, miren rápido, rápido, miren. No sé si llegan a verlo. ¿Ven que ya tiene la superficie? No, porque está como escondidito. Bueno, está, no importa, no importa. Era solo mostrarles que tiene la pena y ahí se ve. Ay, lo que pasa es que no quiero moverlo. Todavía le falta una vida, ¿no? Está, no, ya está clarísimo. Vamos a agregar la otra. Ahí está. Y dejamos que se cocine. Voy a la heladera a buscar el que ya está pronto, porque ustedes no se pueden perder esto. Acá está el floreado, el que le pusimos, las florcitas, florcitas comestibles, obviamente. Ay, paren que no. Pará, 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 pará. No, no, paren porque me olvidé de decir algo recontra, recontra importante. El flan sale, sale del horno y no lo desmoldan caliente, por favor, porque es tan blandito que se les rompe todo. Lo dejan, lo dejan enfriar en el molde. Queremos flan. Pará un poquito, pará. Flan, flan, flan. Lo dejan desmoldar en el, lo dejan enfriar en el molde. Si al otro día, no me confunden, es importante esto, al otro día ven que no lo pueden sacar, tal vez sea porque el caramelo se endureció. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacemos? No, prendés la hornalla, prendés, vos confía en mí, prendés la hornalla y le das una leve entibiada. Así, directo. La flanera, mirá, este es el que está listo y que está tibio, por eso no lo pienso emoldar. ¿Ven? Pero, miren esto, ven como ya veo ahí que se... ¿Está? ¡Flan! ¡Quiero flan! Bueno, lo entibias ahí y ahí te vas a dar cuenta, lo moves así, te vas a dar cuenta de que está ya desmoldado. ¿Está? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, vamos a cortar este flan porque no, no, no. Para lo corto ahora, leo la receta primero. ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? ¡Ay, por Dios! ¡Queremos flan! ¿Por qué me apurás entonces? ¡Flan! 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 Miren, miren esto. No, no, es una emoción, me da. A ver, a ver si podés ver esto. ¡Mirá eso! ¡Qué riquísimo! Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros la emplatación? ¡Ay, ese es pin, no usaba esa palabra! Miren esto, esta es la galleta que hicimos, que esparcimos así y que está crocante, hiper deliciosísima. Mirá esto lo que es, está alguna parte más dorada, bueno, más crocante. La idea es que quede crocante, ¿no? Y que haga ese contraste, ¿no? Eso está clarísimo, ¿verdad? Bueno, mirá, voy a usar esta y voy a servirlo así. Voy a colocar la parte esta de galleta y arriba de esto el flanzuli. Si querés podés ponerle arriba, si no, ¿eh? Esto es así, no, una florcita le podría, pero le voy a sacar acá, mirá. Le saco esto acá, se lo pongo acá. Tiki. Y si querés podés hacer esto. No, no, como unas miguitas. Un poco ahí. Si querés, si querés, podés agregarle dulce de leche, pero primero, un santillí, bueno, primero probalo así, porque de verdad no le falta nada a este flan. No le falta dulce de leche, no le falta nada, ¿eh? ¿Están babiando quién? ¿Carla y quién más? Y Pau. Bueno, que bajen, que bajen, que las combinamos con flan. Paren, antes de leerles la receta, que estoy segura que están todos esperando así, para tomar nota. Beso al pelado, que es el cumpleaños. Pelado, Nicolás, amigo de Gonzo. Y a Vale, la novia de Pablo, que es el cumpleaños. Mentira, no es. Ah, es el cumpleaños de Vale también, bien. Y a todos 33 también, que nos están viendo. Mandamos besos a 33. Pará, y a Tacuarembó también, pila de gente se comunica conmigo desde Tacuarembó. Bueno, a Floridá le mando besos siempre, ¿sí? Está, ahora copiamos la receta. ¿Te tenés el blog ahí? Dale, anotá que te voy a leer la receta rapidito para que hoy mismo la hagas si querés. Pero acuérdate que es una vez por año esta, ¿eh? Mirá, vas a necesitar para este flan de queso de mi amiga Caro, 6 huevos, 200 gramos de queso crema firme, 150 gramos de leche condensada. Acuérdate que la podés hacer casera, revisá la web que ahí vas a encontrar la receta. 500 mililitros de crema de leche, 200 gramos de azúcar y una cucharada de vainilla. Presento crema curativa Dr. Selby. Pasa de generación en generación como las mejores recetas. Me paso rápido la receta y crocante. Misma cantidad de coco y azúcar, 100 gramos en este caso. Dos huevos, una cucharada de vainilla y un puñadito de nueces y almendras. Puede ser solo uno o puede ser sin nada, también solo coco. Pueden ser avellanas también, todo lo que quieras. Pablo, ¿le podés mandar vos mismo un beso a tu novia, por favor, por el cumpleaños? ¡Ay, qué hay! ¡Vieron que es un tierno! ¡Bien vos! Hay que regar la plantita, el amor. ¡Bien vos, Pablo! Muy bien, muy bien. Bueno, y regando la plantita, la plantita, nos vamos. Mañana volvemos. Sí. Este, pará, este plato lo pidió Gonza. Este plato lo pidió Gonza. El plato de mañana, adivinen quién lo pidió. Adivinen. ¡Frutilla! Así que imagínense cómo será. Mañana preparamos un platazo dedicado a nuestro amigo Frutilla que está allá escondido. Nos vamos y mañana les cuento y les mostramos a Frutilla también. Que pasen muy bien. Gracias a todos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!